Hola, mi nombre es Ana José Andrade Maza de Tercero de Primaria. Mi libro se llama El Hueso de los Deseos. La autora es Megan McDonald. Mi libro se trata de Trenos Kibli, de dos hermanos que se llaman Judy Moody y Stink Moody. La escuela organizó un evento que se llama Pavo Limpiadas. Judy quería ganar la carrera. Entonces sacó su caja de huesos de los deseos. Sacó uno y pidió a Stink tomar un extremo. El que se quedara con la parte más grande es el que cumpliría su deseo. Se pusieron en tren al mucho, hubo muchísimas aventuras, pero se pelearon. Y la mamá los castigó en el cuarto por una hora. Estuvieron pensando en lo que hicieron, así que hicieron un tratado de paz. Y sí, Judy cumplió su deseo, ganar la carrera. Le dieron un pavo, pero al llegar a la casa de la abuela Lou, estaba congelado. Pero la familia dijo que estaba bien comer otras cosas. Y al otro día comieron pavo, así que tuvieron dos días de acción de gracias. Este libro me encantó y les recomiendo muchísimo. Muchas gracias, adiós.